Compañeras y compañeros del grupo de jubilados, a nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, queremos hacer un amplio reconocimiento a toda esta trayectoria de participación y de lucha en nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Como se han referido a los compañeros que nos han antecedido, en nuestro sindicato con la reforma de Agustín Sánchez de Lín se le hace un amplio reconocimiento a los jubilados para tener voz y para tener voto dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas. No hay un solo sindicato en el país donde se haga un amplio reconocimiento a los jubilados y a quienes les ven, los jubilados tienen voz y tienen voto y forman parte importante en la toma de decisiones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Con el marco del 99 aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas y este día especial 19 de diciembre que se instaura en nuestro sindicato como el día del jubilado, nos complace observar que en esta asamblea están los jubilados conscientes, hay otros jubilados que por su salud no pueden estar con nosotros. Pero también tenemos que señalar que a raíz del conflicto muchos se vuelven. Yo recuerdo los grandes eventos que se hacían en el sindicato este día. Un día luego se cupo en uno de los salones del Puebla y Centro. En época de Bonanza había bastantes y en época de este conflicto que llevamos más de cuatro años hay algunos que han sido indiferentes o muchos y solamente esta lucha de resistencia se ha mantenido por dos causas fundamentales. Uno, de 16.599 trabajadores que no hemos aceptado las ligadas del gobierno y estamos aquí luchando con el respaldo del grupo de jubilados que aporta de manera económica su cuota sindical que son 1.200 compañeros en promedio y que hemos sostenido esta lucha de resistencia compañeros pero sobre todo la gran moral y si nosotros observamos a los jubilados que están luchando los que estamos en activo, tenemos que redoblar el esfuerzo para alcanzar nuestros objetivos. Un reconocimiento compañeros del grupo de jubilados con esta presencia importante, con este día con el partido y sobre todo tenemos que llevarnos en nuestra mente y en nuestro corazón que la única forma de preservar nuestros derechos adquiridos como jubilados recuperando nuestra fuente de trabajo es en la lucha aquí en el sindicato mexicano de electricistas compañeros. Preservar la organización es importantísimo. Hemos luchado por preservar nuestra autonomía sindical, por preservar nuestra independencia como sindicato democrático independiente y lo hemos conseguido hasta este momento. Ustedes chequen la circulación, se preserva el registro del sindicato que es el 760, registro nacional de industria. Conservamos nuestro domicilio que es la tercera del maestro Antonio Caso, número 45, y ese es el registro que está en la dirección de registros de asociaciones y esa es la vigencia del sindicato mexicano de electricistas compañeros y compañeras. Algunos dicen, ¿de qué sirve la toma de no? Si la toma de no tenemos nuestra vigencia como sindicato compañero, que tenemos que señalar que es una acción autoritaria del gobierno que busca controlar a los sindicatos. Solamente en nuestro país pasa eso. Y así inició el conflicto. Negándonos la toma de no? Ante una intromisión muy clara del Estado, compraron conciencias a lo interno del sindicato, le metieron muchísimo recurso para fortalecer ahora la respuesta corriente político-sindical de transparencia sindical, apoyada desde el gobierno. Recuerdo que había muchos jubilados los días de coro haciendo campaña permanente con transparencia sindical, con recursos económicos contando conciencias de clases de trabajadores, generando una campaña de bichamiento en contra de la dirección del sindicato, y las consecuencias ahí están compañeros. Se prestó entonces gran parte de trabajadores desde el comité central, compañeros que estaban ahí, compañeros de base, representantes, jubilados, para generar esa división interna ante la supuesta de una falta de democracia en el ESPEN. Esto fue lo que dijeron allá afuera en los medios, que no había democracia dentro del sindicato. y empezamos a ver cómo se ventilaba la vida interna del ESPEN en los medios de comunicación, cuando sabemos que la mayoría de los medios de comunicación, ¿a quién le sirve, compañeros? al gobierno, a los dueños del dinero, por eso bienvenida a la democracia y a la discusión, aquí abriendo, compañeros, donde se tomen las decisiones, conviene alcanzar una compañerza que nos permita alcanzar los objetivos, compañeros y compañeras. El gran democracia es la circunstancia de las ideas, y estamos sujetos a la crítica. El sindicato tiene una estructura de representantes. Y así está el estatuto. Hay un secretario general, hay un comité central, hay comisiones autónomas, hay subcomité de las divisiones, hay comisiones de trabajo, de activos y de jubilados. Por eso mi reconocimiento a toda la comisión de trabajo de cabeza de compañero Carlos Martínez, que están aquí, dando la mano, ya que nosotros nos vamos a hacer en su proyecto. Los escenarios que hoy nos enfrentamos, no nada más los electricistas, todo el pueblo de México, enfrentamos una política económica capitalista que está en su última fase. ¿Su última fase cuál es? La imposición imponer reformas que obedecen a los intereses del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de los empresarios nacionales y extranjeros. Imponer. Son reformas, dicen ellos estructurales, los senadores y diputados dicen son de gran calar, pero en el fondo son reformas que prácticamente obedecen a desfocarnos de nuestros recursos naturales, de nuestros derechos laborales, del Estado benefactor producto del proceso de la Revolución Mexicana, compañeros. Hoy estamos ante el escenario de instaurar ese viejo presidencialismo, pero más ampliado. Decía un constitucionalista, es un hiperpresidencialismo el que se está instalando. Acota las facultades del Congreso, porque hoy todo lo que les mandan las iniciativas al Congreso levantan la mano sin leerlas. En los estados, los gobernadores tienen el control de los congresos locales, que así, fast track, sin leer, sin tener coro en un congreso en Yucatán, cinco minutos se tardaron a aprobar la reforma y todos resguardados por el enército la marina y la PP. Sabemos que aquí el de Gobernacito está grabando, la gente que va de otro lado y ya con el derecho padre que están llevando la transmisión por reconocible por los propios medios que están transmitiendo y los siguen a todas horas. Pero es en la democracia el significado, compañeros. Que sepan cómo pensamos y cómo estamos actuando. Y este tema de concretar la reforma energética es el seguimiento o la concreción de lo que fue la reforma de 1992. 1992 recordarán para aquellos compañeros que listopó estar en ese comité de 1992 la reforma a la ley de servicio público a energía eléctrica para meter productores independientes de energía para meter energía para importación energía para exportación energía para abastecimiento sentó las bases para poder desintegrar el sector eléctrico nacional y crear una comisión reguladora de energía en aquella época para empezar a dar permisos a las multinacionales y así empezaron a florecer las multinacionales en todo el país. Con las complicidades de nuevo quien estaba de secretario general en 1992 aquí en el este compañero hay muy nada conexión hay una conexión y luego se nos olvida la historia de significarlo decimos lo que queremos decir nada más y hay que ser concretos empieza ese proceso de privatización desde el mismo decreto de creación de luz y fuerza del centro faltaron las facultades para poder tener todos los recursos necesarios para tener nuestro padre de generación y de repente también se dejó de ir a la junta de gobierno de luz y fuerza del centro compañeros ¿cuántos años dejamos de ir? ¿8 años? la empresa hizo lo que quiso y no forrecieron también empleados de confianza por todos lados tuvimos que entonces regresar a la junta de gobierno para poder recuperar lo que estaba plasmado ahí que era restructurar y modernizar la luz y fuerza del centro era disminuir las pérdidas de electricidad era vender nueva tecnología a las áreas de la comercial era explotar el gran potencial que tenía luz y fuerza ¿cuántos años controlaban los funcionarios los grandes servicios los grandes consumidores ¿cuántos años saqueando a luz y fuerza del centro y no le decía nada? y avanzamos en una revisión contractual 2008-2010 recordarán que fuimos muy criticados en esa legislativa porque bajamos convenios de productividad tendiente a que en 2012 luz y fuerza fuera lo suficiente explotando la red de fibra óptica de luz y fuerza con toda la red de distribución que estábamos lidiando con los departamentos de distribución reivindiría de toda la red estábamos terminando el convenio o más bien todo el sistema de gestión comercial porque era donde más problemas teníamos ¿por qué problemas? porque no inventían nuevas tecnologías porque no había controles y avanzamos pese a las resistencias internas estábamos a punto de iniciar la revisión de los convenios departamentales en la área comercial cuando se nos vienen a golpes ¿por qué se nos vienen a golpes? porque no les interesan las empresas públicas a estos neoliberales y hoy lo vemos con esta reforma primero con la luz y fuerza pero buscaban quitar al sindicato incómodo que es el sindicato mexicano de medicistas y la única forma de hacerlo era dividir al sindicato y utilizar las fuerzas armadas y militares y había que armar para explicarle al pueblo de México que el fondo del conflicto del ESPE era la privatización de la industria eléctrica hoy los usuarios que no lo recibían el volante les empieza a revisar cheques de noviembre de este año en el diario oficial de la federación ya aparece el contrato de baja tensión de preparo y le dicen ahora va a ser así las condiciones de tu contrato de luz no es con la CEP será con una comisión le vamos a dar un dispositivo para que lo conectes en tu enchufe de luz y vamos a estar con la mayoría trabajada ya remota te vamos en tu recibo de luz cargar todos estos nuevos impuestos todos a la tarifa doméstica y los consumos y además le dicen también que podemos cobrar nuevos impuestos municipales y estatales en tu recibo de luz y no creían que era la privatización y ahora la prepago dice con la tarjetita tendrás que pagar por adelantada lo que quieras consumir si tienes 100 pesos compras 100 pesos de luz si tienes 200 o 500 ahí tú le metes el dinero que quieras a la tarjeta de prepago son escenarios que nos va a permitir analizar para los próximos aquí están 21 de noviembre de 2013 por decreto modificado y entonces ¿qué vamos a hacer compañeros? primero la importancia de resistir y defender este sindicato y lo hemos hecho tal y como lo restan nuestros estatutos compañeros para poder necesitar la sanidad de aquí estamos todos dentro de los sindicatos hay una vez en negociaciones con gobernación porque sabemos que en este país la justicia a través del poder judicial es imposible los ministros de la corte hoy resuelven todos los juicios que le interesa al gobierno y a multinacionales y todavía el ministro les acaba de dar un gran reconocimiento de derechos humanos en la organización de naciones unidas hay justicia para los franceses como por la escasez para el interrano de Salinas de Cortana dejar en libertad gente del crimen organizado y para 44 mil trabajadores que echaron a la calle con lujo de violencia a los nuestros derechos se han cobrado las vigajas en las liquidaciones pero nos han ofrecido una y mil veces cobrar las vigajas y que les hemos dicho compañeros no queremos dinero queremos nuestro trabajo compañeros y lo que sigue vamos con nuestro trabajo vamos con el trabajo de los que hemos mantenido la resistencia de la resistencia de la humanidad de la electricidad ¿cómo lo vamos a hacer hay varias cosas que hay que discutir en los próximos días uno hay contradicciones jurídicas entre su reforma y el decreto de extinción de luz y fuerza del centro ¿existe el momento incomodando todavía? ¿tienen prestado la CFE? toda la infraestructura eléctrica de luz y fuerza del centro y hoy que el CFE ya no va a ser un organismo descentralizado si una empresa productiva del estado y cambia su estado jurídico entonces el convenio incomodante como quiera dice la corte ya se terminó su contrato colectivo trabajo ya está bien queda firme el agua que da firme la determinación de las relaciones civiles y colectivas y cuando se ha liquidado el contrato colectivo de trabajo y donde están nuestros fondos de culminaciones y donde están nuestros fondos de programa habitacional y donde están los fondos de seguro sindical y donde están todos los costos del contrato colectivo de trabajo saben en donde está amarrado con la infraestructura de luz y fuerza del centro esos activos están amarrados sobre el contrato colectivo de trabajo compañeros y es una herramienta que nosotros tenemos importantísima hay que discutirlo perfectamente y preparar la estrategia para poder escalar nuestro conflicto de los temas con gobernación fueron uno libertad de nuestros compañeros que estaban en la cárcel que gracias a la lucha de todos todos están libres compañeros gracias a la lucha de resistencia del sindicato mexicano de mexicanos todos están libres algunos temas procesos que están en la cárcel el segundo reconocimiento de antigüedad de aquellos compañeros de 23 años para arriba para poder alcanzar una acumulación y como lo informé el 10 de le apretamos para que fuera antes de que terminara este año sin embargo también observamos como este gobierno es especialista administrar conflictos pero el acuerdo inamovible con el sindicato es el 10 de enero se firma el convenio marco entre el gobierno federal y el sindicato mexicano de crisisistas para poder avanzar el día 17 18 y 19 de enero van a pasar los 1040 compañeros que ya están realizados a que la gobierna de la junta federal de conciliación y a recibos que corresponde a los colegios de la discusión la discusión la traía no sea la violación o sea la presión si se reconoce en una antigüedad no se fuerza que es no se fuerza no presionaba no se fuerza es una violación para nosotros ya está también esa parte pero hay que estar muy pendiente y para aquellos compañeros que adquieren este beneficio decirles que la jubilación es producto de la casualidad y algunos dicen no usted es que es mi derecho si pero atrás de esa jubilación cuantos plantones no hemos hecho cuantas movilizaciones no hemos hecho cuanta represión no hemos sufrir cuantas muertas que han presionado todo lo que hemos hecho a lo largo de más de cuatro años está en cada uno de los compañeros que van a recibir ese beneficio que es gracias a la lucha del sindicato eficaz de beneficio y aquí hemos obtenido todo porque luego estamos en las discusiones estériles le tocó ver algunos compañeros en algunas divisiones yo les digo oye ya me informaron su comité que no has dado un solo peso un parque año dice y no voy a dar pero aquí no hay compañeros dice y no voy a dar dice porque la acumulación es gracias a que trabajé treinta años no es gracias es el ESME compañeros ¿por dónde entramos a trabajar? es con el ESME y de dónde nos dieron la mota para entrar a trabajar ¿por dónde nos dieron la blanca? ¿quién ganó la jubilación? es el ESME compañeros de dónde salió para comprar nuestra casa para dar la educación a nuestros hijos que el ESME yo que les les dan esa grave crisis que tenemos ante la política del estado de querer disolver de manera forzada al sindicato hoy hay que voltear y dirigir no al secretario general sino al sindicato mexicano de clasistas compañeros que es el que nos vemos todos gracias a la ESME mi padre también es un milano compañeros y aquí vamos a estar nosotros vamos a alcanzar la jubilación también gracias a la lucha con nuestro tiempo de servicios estaremos con ustedes y la brinchea que estemos ahí vamos a estar defendiendo este gran sindicato mexicano de electricistas y humanos por la mañana me caqué con los compañeros que les toca su jubilación dicen cobrando repiten mi interés por ciento de ponte sindical y me enrolo a la plataforma política del ESME para que podamos alcanzar hasta que me regrese su trabajo a todos los compañeros que dan la resistencia gracias a los compañeros que alcanzan este beneficio pues para aquellos que conocen a los compañeros que alcanzan el beneficio lo explicamos todos los repes ayer diez de enero se firma el convenio mar ahí se anuncian las fechas que firman de la Junta Federal y ahí se se anuncia que a partir de ese día vamos a entrar a la discusión de la recepción laboral con el gobierno y el sindicato comunicado de la justicia con la justicia con la justicia no va a ser fácil no va a ser fácil ¿qué se requiere compañeros? primero la unidad y la participación de nosotros necesitamos hacer que más jubilados vengan a hacer vida política en el sindicato necesitamos más compañeros de la resistencia que se desprendan un poquito de su tiempo para poder venir al sindicato a partir de la próxima semana vamos a iniciar un censo por cada uno de los escalafones uno de uno para saber realmente cuántos estamos en la resistencia de qué departamento ¿qué categoría tienes? ¿qué sanario tienes? ¿cuántos cursos de capacitación tienes? ¿dónde desarrollaste? porque tenemos que hacer de manera inelitable compactación de varios escaladores compañeros la propuesta de nosotros que tenemos que hacer porque no vamos a esperar a que ellos nada más nos den una propuesta porque sabemos que sus propuestas van a ser pendientes a no dar lo que por derecho nos corresponde hay que preparar la nuestra y la nuestra tiene que ver con que hay compañeros en generación eléctrica estamos compañeros de casa los compañeros de las termos de las turbogadas hidroeléctricas y las demás y ahí tenemos compañeros para poder estar en generación eléctrica compañeros en transmisión y distribución y transformación y comercialización y los departamentos de apoyo todos cabemos en la propuesta que les debemos de presentar al gobierno general para los iniciando el año vamos a recibir un respaldo determinado y lo decíamos ayer no empecemos con que esta es mi materia de trabajo porque vamos a ver cómo nosotros presentamos una propuesta viable viable técnicamente operativamente administrativamente económica y financieramente viable y eso nos toca a nosotros y lo sabemos hacer conocemos todos los sectores todas las ramas pero necesitamos dónde estamos quiénes somos qué hacemos cómo nos podemos comunicar con el compañero para que esté aquí y entonces tener completito el centro camadas y a partir de la propuesta que podamos discutir con los representantes y la asamblea general nos avalen a entregarlo al propio gobierno el día que se firme el acuerdo malo estemos entregando nuestra propuesta de reincección a ahorrar porque eso es lo que sí y ahí se requiere de la más amplia unidad de todos nosotros compañeros que disfrutamos lo que sea necesario y las horas que sean necesarias dentro del sindicato y fortalezcamos nuestra estructura representante hay algunos que dicen no nosotros no queremos hacer dioses al secretario general dice no nosotros no estamos contra el culto a la personalidad entonces ¿quién va a negociar? ¿vá a ir la base a negociar compañeros? pues tenemos una representación pues esa representación adentro los encargados decían ¿cómo llegamos allá? así que no hay que contraplante por su roca ya que el globo viene al final no tenemos nosotros la autoridad de firmar nada por el gobierno todo tiene que pasar por la estructura que tenemos estatutariamente cual es comisión de trabajo y después llamarlo a la asamblea general y si la asamblea mandata lo hacemos y si no va atrás y le decimos al gobierno no avanza tu propuesta y vamos con más eso es lo que hemos vivido todo el tiempo por eso nosotros decimos bienvenida a la crítica compañeros bienvenida a la crítica del secretario general escrita pero firmada el estatuto dice que la tiene que es firmada porque empiezan a salir volantes anónimos por todos en contra del secretario general empiezan las comunidades en las redes sociales que alguna es en contra del secretario general que las viste eso nos ayuda a un pueblo o nos demilita pues si el dominio nada más sabe a ver cómo nos va a dividir compañeros vamos a entrar en una etapa que va a ser compleja y difícil pero nada más tenemos que fortalecernos si no nos fortalecemos adentro ¿cómo entonces avanzamos en nuestra política de alianza? hay algunos compañeros que dicen yo no estoy de acuerdo con su esa nueva central obrera pues entonces ya vimos que en cuatro años solos no podemos revertir lo que está pasando necesitamos una política de alianza más amplia o gente que está luchando con nosotros ¿quiénes son el principal referente de la central? los maestros de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación hacemos alianza con ellos y si no nos juntamos ese es el problema que tenemos en México de no hacer política por eso aprovechan esos senadores diputados y el ejecutivo porque dice toda la gente está dormida están más preocupados de la telenovela de quien anda la final del fútbol de la teletón de los programas esos que salen están más detidos ahí y entonces por eso el día 12 de diciembre que todos son guadalurbanos ahí les quitamos del sector energético en años y la política de alianza sobre la central obrera que ya tenemos fechas el próximo 25 de febrero van a dar lugar de que se en acto de más compañeros pero además que vayan conscientes y comprometidos a que una cosa es defender el sindicato alianza nuestro empleo otra cómo hacemos más tanto de la lucha del sindicato a través de la central obrera independiente y es hacer política o dejamos que los que están en los partidos hagan política por nosotros no le atacamos al pacto contra México que resuelva por nosotros o a los otros partidos que están que resuelvan por nosotros o compañeros nosotros tenemos una plataforma política y alianza con los usuarios hoy más que nunca la bandera de la iniciativa que está en la Cámara de Senadores para llevar a cargo constitucional el derecho a la electricidad o que plantas con las hidroeléctricas de quien son los del Estado y hay que darles la pelea y morón y cuenta nueva de todos los que tienen adeudos con esta mal llamada empresa de clase mundial tomamos el acuerdo de visitar 100 usuarios por trabajador quizás en las mismas nada más conseguimos 340 mil y somos 16 mil por lo menos 1 millón 600 que pudimos haber alcanzado entonces hay que replantear nuestra plataforma política para que podamos avanzar en nuestros objetivos estratégicos me parece de suma importancia que lo que vamos a entrar en los próximos días no es un tema fácil es el tema importante porque para que prevalezca el sindicato necesitamos trabajadores en activo compañeros trabajadores en activo y vamos por eso se concretan las obligaciones pasamos a la discusión de la administración de la Habana y ahí tenemos que sumarle todas las fuerzas a la propuesta que presentemos y en discutir estratégicamente cómo estamos jurídicamente con las propias sentencias de la corte y la otra demanda no se perteneciente y cómo potenciamos nuestra movilización a principios del año que viene son tareas que nos vamos a poner pero en el comité estaremos discutiendo los próximos días una serie de estrategias para bajarla como representantes y llevarla a la asamblea general y que todos podamos trabajar compañeros necesitamos levantar nuestra participación podemos revertir todo esto que está pasando si lo podemos hacer pero se requiere de una mayor participación de los trabajadores primero de la ESMEA de los suminados de nuestras familias y después con cualquier otros sectores de la sociedad no creo que estén muy tranquilos los electricistas de la CFI cuando les dicen ¿qué creen? que les vamos a respetar sus derechos conforme a la ley y conforme a la ley esa es yucilación compañeros pues si su contrato colectivo estaba con CFI como organismo descentralizado y CFI ya no va a ser organismo descentralizado sino va a ser una empresa productiva del estado pues con quien firmamos su contrato ya no va a existir 2.000 con los petroleros su dirigente no dice nada pero sus bases generan pues ahí tenemos para potenciar el movimiento también de nosotros a visitar sus bases y luego van por el seguro social y luego van por el Issste y van a continuar con la privatización de la tierra en el foco del agua pues vean la constitución del artículo 25 dice que los recursos naturales son exclusivamente de la nación y no se puede concesionar a nadie ah pues se lo quitaron y hoy se pueden dar concesiones y saben quién las vamos a ver el ejecutivo federal o sea regresamos al contrato el único que puede concesionar es el ejecutivo que hizo por fin de días con la mexicana y con la pobre no les concesionó por 50 años la explotación del río de Jal de Bustla allá en el Jax en la Sierra Norte de Puebla por 50 años hoy regresan las concesiones y el Congreso ya no va a poder legislar nada de eso pero entonces tenemos un escenario importante en una coyuntura donde esta reforma no fue consensada con el pueblo de México si se hace una consulta por lo menos el 70% de los mexicanos van a decir estamos en contra de esta reforma constitucional porque es un retroceso histórico económico político y social donde las multinacionales van a hacer lo mismo que hacían antes del 38 y antes del 60 con su dinero poner gobiernos bajo sus intereses y entonces ¿qué ha hecho ahora con las próximas generaciones compañeros? nos dicen en campaña publicitaria que va a haber más y mejores empleos mejor pagados ¿ustedes se creen? no dicen que va a bajar la luz el gas la electricidad la gasolina ¿ustedes creen que las multinacionales tienen muy corazón? no que va a traer beneficio para el país hay escenarios importantes y por eso este día 19 de diciembre de 2003 día del jubilar y reconocimiento para todos ustedes que siguen luchando por defender este gran sindicato mexicano electricista que forman parte de la confederación de dominados pensionados de adultos mayores que vienen de otras organizaciones y que forman parte de este esfuerzo un esfuerzo que fue incontrol desde esta dirección del sindicato de los mayores que lo plantearon en comisión de trabajo que lo llevamos a una sanidad general y la asamblea aprobó impulsar la creación de la confederación de dominados y pensionados de adultos mayores de la república mexicana porque también observamos desde aquella época que uno de los referentes que van son por las pensiones y jubilaciones de los trabajadores en este país y hoy se observa con su pensión universal que plantean no es otra cosa chequen los argumentos quitan la cesantía del 123 constitucional ponen la pensión universal ante el argumento de que hay unos jubilados que ganan mucho y ya hay millones de gente de la tercera edad que no tiene nada pero no dicen hay que quitarle la pensión a Salinas de Contal Juan Vicente Cox Juan Felipe Janderón que se van a decir con millones de pesos de la mano todavía el Estado mayor presidencial tiene que cuidarlo hasta sus familias y tiene que estar con casi 70 agentes al servicio de lo que se les ofrezca a estos malnacidos por eso nuestro reconocimiento en el marco del 99 aniversario del Sindicato Mexical de Electricistas el día de hoy 19 de diciembre del 2013 el día de la jubilada nuestro reconocimiento porque cada uno de ustedes como jubilados tiene una familia atrás de generaciones desde los abuelos los padres y ahora nosotros que estamos luchando por defender nuestros derechos desde aquí les decimos a los neoliberales que después mantienen más firme que mucho de frente a sus trabajadores porque la dignidad no tiene precio Calderón y toda esta clase política que me amane a buscar la que corremos en los primeros días y tomamos una de las determinaciones más importantes de nuestra vida en los trabajadores o quedarte a la lucha o recibir las tirajas del gobierno y por eso 16.599 trabajadores no acercaron las tirajas del gobierno y se quedaron a luchar hasta alcanzar la victoria de este gran sindicato mexicano de electricistas que viva el grupo de criminales que viva la resistencia viva viva el sindicato mexicano de electricistas viva el sindicato mexicano de electricistas muchas gracias su prevención María las 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 todas las las en fin las de thực todas las muy son y las